CNC, Teluro Producciones presenta Hola, bienvenidos a Crónicas del Corazón, el programa que usted siempre ve a través de la señal del canal CNC, Teluro Producciones Y que día a día tenemos invitados 100% tulueños, imbotados que nos hacen hablar del corazón del valle, que nos hacen recordar aquellas épocas que jamás volverán Por eso estamos desde el centro de la ciudad, con un personaje icónico, un personaje que llega al corazón de todos ustedes Que es conocido por todos los habitantes de esta villa, la Villa de Céspedes, se trata de Juan Carlos Villegas Pero yo sí, yo digo Juan Carlos Villegas, quizás ustedes no van a entender de quién se trata Si digo Limón Viejo, todo tulueño lo quiere y todo tulueño lo conoce Y hoy en Crónicas del Corazón, por primera vez Juan Carlos cuenta su vida a un medio de comunicación Y a usted lo invitamos a ver la historia de Juan Carlos Villegas Hablar de Limón Viejo en Tulua es hablar de la historia de nuestra tierra Pues Juan Carlos es un personaje más reconocido que muchos que han pasado por la silla de alcalde de la Villa de Céspedes Nacido y criado en todo el centro del corazón del valle Pareciera que desde hace 53 años cuando nació, su destino iba a estar marcado Pues de su amada Tulua nadie lo saca Juan Carlos, ¿usted dónde nació? Aquí en Tulua ¿Quién era su papá y su mamá? Diego Villegas, Juan Carlos ¿Y tu mamá Juan Carlos? Vilma Bejarano de Villegas ¿Cómo le decían a tu papá? Limón Viejo ¿Por qué le decían a tu papá? No sé ¿Y a usted le gusta que le digan así o no le gusta? Que me lo digan Ama a su mamá Vilma Sabe que a ella no le gusta que él llegue tarde a su casa Porque su pasión y gusto por salir a la calle a verse con sus amigos es diaria A Juan Carlos ni la propia Vilma lo puede detener de las caminatas de kilómetros Que diariamente hace para salir a que lo saluden Porque le gusta la vitrina y también que hablen con él ¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá? No, ninguna de las dos Ni Matilde ni mi mamá ¿Por qué tu mamá no? Es muy marginada ¿Y te regaña porque llegas tarde? Me regaña A la noche llegué a la nueve de la noche No hay comida Déjale un poquito de agua nomás Con la pasta Amitritilina ¿Y para qué la amitritilina? Para dormir ¿Ah, te acuestas temprano? Sí, me acuesto temprano ¿Y a qué hora te levantás? A las seis de la mañana ¿Y ves televisión? No ¿Radio? Radio, sí ¿Qué escuchas? RCN ¿Y televisión por qué no? Ah, para qué es televisión No me anima a nada ¿No? ¿Y qué te pone contento? Todo ¿Sí? ¿Algún día amaneces de mal genio? Sí ¿Por qué? Me molestan ¿Y qué es lo que más le molesta? El ruido ¿Y entonces en el parque ¿Cómo vas con ese ruido del parque? Yo no sé Juan Carlos ¿Por qué no tomas Coca-Cola? No, no duermo ¿Y entonces qué toma? Spray ¿Qué hace usted por la mañana? Me levanto, me despido Los días es el desayuno ¿Y por dónde se va? De Carlos Arturo ¿Y qué es el desayuno suyo? Huevo, pan de yucar ¿De dónde? Tarnochados De las ricuras del paleono ¿Y por la tarde qué almuerza? A las 12 del día Chuleta ¿Cuántos almuerzos come? Eh, tampoco ¿Usted come bastante? No ¿Cuántos almuerzos ha comido hoy? Dos Entonces come poquito ¿Y qué hace después por la tarde? Nada ¿Se va a andar a la calle? Sí ¿Y por dónde coge? ¿Usted ya es allá a dónde? ¿Para dónde cuente? ¿Dónde la novia? ¿Y dónde vive la novia? En un poco de barrio ¿Cómo que en un poco? ¿Tiene varias novias entonces? Sí, tengo varias novias ¿Y la plata se la gasta con las novias? Sí ¿Y qué les compras? De todo ¿Qué es lo que más les gusta que usted les lleve? Pan de bono Su hobby es salir todos los días puntualmente a las 8 de la mañana Para que sus amigos, conocidos y todo lo que los quieren Le den los acostumbrados mil pesitos que a él tanto le gustan Porque para él no hay mejor billete que uno de mil Y ese, el de Jorge Eliezer Gaitán, no lo cambia por nada Sí, yo en el parque voy acá ¿Y siempre ha salido a caminar las calles? Sí ¿Y qué le gusta hacer a usted? Pedir plata ¿Y la gente le da? La gente me da ¿Cuánto le dan? 20 mil ¿Quién es el que más le da? Carlos Arturo Barrios ¿Cuánto le da? 10 mil pesos ¿Todos los días? Todos los días ¿Y usted qué hace con la plata? La gasto ¿Y la novia, Juan Carlos? No, eso no sirve para nada ¿Por qué? No, ni loco ¿Por qué? Ah, no tienen arreglo ¿Quién no tiene arreglo? De las novias ¿Pero por qué te gustan los billetes de mil? Hace más bulto ¿Y en la cartera cuánta plata tiene hoy? No, nada ¿Hoy está pelado? Hoy estoy pelado ¿Y entonces, ¿cuál de ahorita? A caminar A recoger plata A recoger plata ¿Está pelado? Sí ¿Ah? ¿Cómo? ¿Estás pelado? Estoy pelado Primeramente Felicito a Carlos Alfonso González Por el restaurante ¿Y por dónde vas, pues? Andaron de Carlos Arturo Barrios ¿Y si Carlos Arturo Barrios no está, ¿por dónde te vas? Al cinema del parque En la oficina de él ¿Y si no está? ¿Por dónde podés? Dejo razón ¿Y qué decís? ¿Quién vino? Bien A Graciela, Graciela Díganle a Carlos Arturo que Juan Carlos Villegas Está saludando a Carlos Arturo Para la envidia de muchos Y satisfacción de unos cuantos Este personaje tulueño Ha ido a Estados Unidos de Norteamérica Más veces que cualquiera Conoce casi todos los parques de diversiones Pero no le gusta que lo lleven por allá Como él mismo lo dice Porque eso es muy grande Y no puede salir a la calle Juan Carlos, ¿Usted vio a Estados Unidos? Yo vio a Estados Unidos ¿Cuántas veces? Como tres veces ¿Y por qué no le hacen que vio a Estados Unidos? No, me hacen falta a ustedes ¿Sí? Sí ¿Y qué es lo que le hace más falta aquí? El amor de ustedes ¿Y quién vive en Estados Unidos? Mi hermana ¿Y qué le dice ella? Nada ¿Es muy jodida? ¡Ah! Jodidísima ¿Por qué? El modo de ser de ella es muy feo ¿Sí? ¿Pero usted la quiere? Yo la quiero Juan Carlos, ¿Usted ha ido a los parques en Orlando, en Estados Unidos? En Orlando, Estados Unidos ¿A qué parques has ido? No, hay varios ¿Y te montaste en la montaña rusa? No, eso es muy peligroso ¿En cuál se montó? ¡Ah! Yo que me voy a montar en eso ¿Entonces a qué fue? A joder la vida ¿Y cuánto tiempo te quedas en Estados Unidos cuando vas? ¡No! ¿Poquito? Poquito ¿Se aburre? Me aburro ¿Cómo son las calles en Estados Unidos? Cuéntenle a la gente No, eso es muy grande ¿Por escribirle a mi abuela? Y se caminaba a mi mamá Y por el parque había un señor hablando inglés Mi mamá no le pudo explicar Como si fuera un directorio telefónico Se sabe el número de sus amigos De los restaurantes y hasta de las funerarias A las que llama diariamente para preguntar ¿Quién se murió? Porque no le gusta perderse ninguna despedida Al más allá de sus amigos ¿Cuál fue el número de la funeraria de Cercofum? 2, 24, 25, 10 ¿Y por qué te lo sabes? Yo llamo todas las mañanas ¿Y verdad que cómo es la historia que usted una vez llamó Y le dijeron que había muerto Limón Viejo? No, que llamó todos los días Y dijo ¿A quién están velando? A la mamá de Limón Viejo ¿Y usted qué le respondió? Tal vez están velando a la madre de ellos Juan Carlos Hablemos de muchas historias de Tuluá ¿Por qué dicen que los tulueños son tan chismosos? Ah, yo no sé ¿Será la lengua? Ah ¿Y cómo es la suya? ¿Hasta dónde le llega? Larga ¿Será que por eso es que dicen que los tulueños son chismosos? ¿Por culpa tuya? Ah Aprovecha los servicios que presta en promoción y prevención de la salud El Hospital Rubén Cruz Vélez Una entidad cerca de tu corazón Que te ofrece nueve programas en su sede principal Un centro de salud Y 17 puestos de salud ubicados cerca de tu hogar Hospital Rubén Cruz Vélez En Tuluá La salud enamora Aquí tiene la carta Ahí como para empezar Tráigame 30 empanadas Y una tamarindo con limón Y ahora El plato fuerte Las mejores empanadas del mundo Las de tapocho con mucho sabor México En presentación limitada Fórmula Compuesta con Eucaristía en la Basílica Pirámides del Sol y de la Luna Paseo en las Trajineras por Xochimilco Y cena de gala En el restaurante giratorio Bellini Y la alegre despedida en Garibaldi Y todo esto Porque usted ya sabe Quién soy yo 16 equipos Harán parte de la historia En la primera copa de fútbol de salón Legón Telecomunicaciones No le gusta salir de Tuluá Y mucho menos si tiene que pasar por Buga Pero que lo diga él en sus propias palabras ¿Los de Buga te caben bien? No, los de Buga no ¿Por qué? No, es más tonto que la gente de aquí de Tuluá ¿Y has ido a Buga? No ¿No conoces Buga? No, no, no conoces Buga ¿Para dónde conoces? Aquí en Tuluá nomás ¿Y Ricaute tampoco? No, tampoco ¿Por qué? No Juan Carlos ¿Qué otros personajes de aquí de Tuluá con amigos tuyos? ¿Fue amigo de Carecartón? De Fray Cartón Él se mantiene en las chapetas ¿Comiendo? Comiendo ¿Y usted va a comer en las chapetas? Ah, con... Con el familiar de Jorge Ramírez ¿Va usted o allá mantiene Carecartón? Ahí se mantiene ahí jodiendo la vida ¿Y te jodió de Carecartón a vos? Sí ¿Y usted no le pega? No, que lo va a pegar un tonto de error A los políticos los conoce Muchos son sus amigos Que hasta les abre las puertas de su oficina Para que el popular Limón Viejo Les haga la visita Y con su particular estilo Los haga olvidar de su agitado día Y les saca una sonrisa ¿Y los alcaldes han sido amigos tuyos? Los alcaldes, sí ¿Cuál ha sido amigo tuyo? Gustavo Vélez Román ¿Y Gardeasabal fue amigo tuyo? Gustavo Álvarez Gardeasabal Carne asada ¿Cuál era Gardeasabal? Pues Gustavo Álvarez Gardeasabal ¿Y por qué le decías así? Carne asada Carlos, ¿cuál ha sido el alcalde más malo de Tuluá? ¿Más malo? Sí Ramiro Devia Ese es sopladicueputa ¿Por qué? No Debe estar chupando clavel ¿Y cuál ha sido el mejor de todos? Pues Gustavo Vélez ¿Por qué? Buena gente ¿Pero están la viendo? No señor Entonces ¿Por qué? No sé ¿Por qué es el de ahora? El de ahora ¿Y Gardeasabal qué tal fue? No De mierda para arriba ¿Por qué? Yo no sé ¿Y te daban plata Gardeasabal? No, ellos sí ¿Sí? ¿Pero por qué te gustan los billetes de mil? Hacen más bulto ¿Y en la cartera cuánta plata tiene hoy? No, nada ¿Hoy está pelado? Hoy estoy pelado ¿Y entonces, ¿cuál de ahorita? A caminar A recoger plata A recoger plata ¿Está pelado? Sí ¿Ah? ¿Cómo? ¿Estás pelado? Estoy pelado Primeramente Felicito a Carlos Alfonso González Por el restaurante ¿Y por dónde vas, pues? Andaron de Carlos Arturo Barrios ¿Y si Carlos Arturo Barrios no está, ¿por dónde te vas? Al cinema del parque En la oficina de él ¿Y si no está? ¿Por qué por qué es? Dejo razón ¿Y qué decís? ¿Que quién vino? Bien A Graciela A Graciela Dígale a Carlos Arturo que Juan Carlos Villegas Estás saludando a Carlos Arturo Pero no decís que vino a Limón Viejo ¡Ah! ¿No? No Juan Carlos ¿Y has peleado con alguien? Con todo ¿Con cuáles? Con Rodrigo Bedoya ¿Cuándo peleaste? ¿Por qué peleaste con él? Él es muy antipático Neurasténico ¿Y qué te dice? Pendejas Ayer me encontré en una reunión ¡Ah! Vino esa gonosovia Con la barriga que tiene así ¿Más grande que la tuya? ¡Ah! Él es muy barrigón Cuando Juan Carlos cumplió sus 50 años Fue todo un acontecimiento en Tuluá Sus amigos más cercanos decidieron celebrarle con bombo y platillo su cumpleaños Una fiesta en la que estuvieron sus más cercanos amigos del alma En el parque Sarmiento Lora Y la que él aún recuerda ¿Cuánto cumplías yo vos? 19 de febrero ¿Y qué más? Del 64 ¿Y qué más cumple años el 19? Angulo El profesor Angulo y Márgalo Y Márgalo ¿Y te celebraron los 50 años? Los 50 años ¿Dónde fue la fiesta? En Sarmiento Lora ¿Y qué tal estuvo? Ah, regular ¿Por qué? Un poco pendejadas dicen ¿Y qué te decían? Pendejadas ¿Pero cuáles? Ellos no tienen arreglo ¿Quiénes? Pues todos ¿Por qué? Yo no sé ¿Pero te gusta ir donde ellos? Sí ¿Todos los días? Todos los días ¿A que te jodan? A que me jodan ¿Pero vos los jodés a ellos también? Yo también los juego a ellos ¿Y cuál es la novia de ahora? ¿Cómo se llama la novia de ahora? Mierda Garzón de Ramírez ¿Y dónde vive? La sacaron de la rayadora de Yuca ¿Y dónde la tienen ahora? Yo no sé ¿No sabes? No ¿Y entonces dónde la hacen visita? Yo no sé En un centro Un centro de ancianos ¿Ah, sí? Hoy fui a verla ¿A qué hora vas para allá? Esta mañana fui a verla Ah, o sea que vine de allá ¿Te gusta tomar trago? Tomaba ¿Y ya por qué dejas el trago? Me atropellé un carro ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo fue eso? Un accidente ¿Cuándo? 24 de diciembre ¿Y dónde fue el accidente? En el puente de las brujas ¿Y cómo te atropelló el carro? ¿Te acordás? No, no me acuerdo ¿Y entonces cómo? Cuando desperté En el Mariángel ¿Y qué dijo Bilba? Y llega Matile ¿Qué? ¿Bilba? ¿Qué le mandó a Juan Carlos? Sí, nada, nada, nada Me hace dolor y cierre la puerta ¿Y qué te dice? Pendejadas Ayer me encontré en una reunión ¡Ja! Vino esa gonosovia Con esa barriga que tiene así ya ¿Más grande que la tuya? No Él es muy barrigón Aprovecha los servicios que presta en promoción y prevención de la salud El Hospital Rubén Cruz Vélez Una entidad cerca de tu corazón Que te ofrece nueve programas en su sede principal Un centro de salud Y 17 puestos de salud Ubicados cerca de tu hogar Hospital Rubén Cruz Vélez En Tuluá La salud enamora ¿Aquí tiene la carta? Ahí como para empezar Tráigame 30 empanadas Y una tamarindo con limón ¿Y ahora? El plato es fuerte Las mejores empanadas del mundo Las de Taponcho Con mucho sabor México En presentación limitada Fórmula Compuesta con Eucaristía En la Basílica Pirámides del Sol y de la Luna Paseo en las Trajineras Por Xochimilco Y cena de gala En el restaurante Giratorio Bellini Y la alegre despedida En Garibaldi Y todo esto Porque usted ya sabe Quién soy yo Dieciséis equipos Harán parte de la historia En la primera copa de fútbol de salón Legón Telecomunicaciones Le da miedo que su hermana Que ama Lo regañe por dar entrevistas Porque como él dice Es muy malgeriada Juan Carlos Y si su hermana Llega a ver esta entrevista ¿Qué le dice? Espere Juan Carlos No, que pa' Que pa' Que pa' Que pa' Camarógrafos Que si se van a burlar de mí Pa' 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 Que hago esto Pero no nos estamos burlando No, 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 no ¿Cómo le ha pasado? Muy bien ¿Y qué le diría usted A la gente de Tuluá A lo que lo están viendo? Un saludo pa' La gente Un saludo pa' La gente ¿Por qué? ¿Por qué nos quiere usted A la gente de Tuluá? Doy la vida por ellos ¿Y qué te da Vilma de almuerzo? De todo Sabes preparar Ajiaco ¿Te gusta? Preparar De todo ¿Y tus hermanos? ¿Tus primos? ¿Cuáles son? ¿Mis primos? Sí Uno me lo mataron en Cali ¿A cuál? Eduardo Espina Villegas ¿Y por qué lo mataron? Yo no sé ¿Y tenés una tía enferma En Estados Unidos? Sí, mi tía Gabriela ¿Qué tiene el Gabriela? No, yo no sé qué tiene ¿Pero está grado o está bien? Está muy delicada ¿Y qué le decían a Gabriela si nos ven? No, nada Que se recupere ¿Hace cuánto no vas a Estados Unidos? Ah, hace días ¿Y querés ir a Estados Unidos? No ¿No querés volver? No, no, no ¿Por qué? No Entonces usted le dice a la gente Que no vaya por allá Ah, ¿para qué? Que queden en Tuluá A ver lo mismo Personajes como este Como Juan Carlos Villegas Como el gran Limón Viejo Ese que todos los tulueños Tenemos en nuestro corazón Son los que usted ve cada fin de semana Aquí En Crónicas del Corazón Con el programa que cuenta la historia De nuestros tulueños La historia de la Villa de Céspedes La historia de este corazón del valle Que tantos queremos A través de la señal del canal CNC Tenuro Producciones Recuerde Todos los domingos A las 9 de la noche Y en repetición Los miércoles A las 12 y 30 del día A usted le decimos siempre gracias Por preferir A Crónicas del Corazón Mi viejo tulua Mi viejo tulua Mi viejo tulua Mi viejo tulua Camilo Nemesio Sedeño Caraña El Mundo Arias Maris Boncada Carecaballo Músicos de mi viejo tulua Nina, nina, nina la gorda Yo te llevo en el corazón Nina, nina, nina la gorda En tu alma vibra el amor Nina, nina, nina la gorda Yo te llevo en el corazón Nina, nina, nina la gorda En tu alma vibra el amor CNC Deluro Producciones Presentó Músicos de mi viejo tulua